Y para sumar más voces, tenemos nada más y nada menos conectada, y le agradecemos mucho, a la Ministra de Trabajo de la Nación, a Kelly Olmos. Kelly, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Kelly, muchas gracias por estos minutos en principio. Y bueno, la pregunta es esa, la que estamos haciendo desde las 9 de la mañana, tu opinión de este avance, de esta nueva derecha, de la libertad avanza de mi ley, que se ve en las encuestas, las encuestas pueden fallar, están fallando últimamente, pero en la calle 1 sale, va a la peluquería, va a los negocios, y hay gente que le dice que va a votar a mi ley. Y eso realmente se siente en la calle. ¿Cuál es tu análisis? Mira, hace muchos años, en una de las clases que daba Eva Perón, en la Escuela Superior de Conducción Política, ella preguntaba, ¿por qué siendo los ricos, muchos menos que los pobres, logran mantener su dominio? Y decía, porque se ocupan de dividir a los pobres. Hoy que atravesamos un mundo donde el nivel de concentración económica y polarización social es inédita, ese recuerdo a las palabras de Eva, para mí tiene en absoluta vigencia. Ellos manipulan en este momento, bueno, en aquel momento mediáticamente, como decía Perón, con la transístola en el oído. Ahora, además de los medios con toda la temática de redes, etcétera, manipulan los estados de ánimo de insatisfacción o de bronca de manera de dividir a los más afectados y alinearlos con alternativas como la que expresa mi ley, que son absolutamente contradictorias con sus intereses, pero que aparecen como innovativas, como si vinieran a plantear algo nuevo, cuando en realidad son la expresión de los proyectos de explotación más habituales y tradicionales que hemos conocido en la Argentina y en el mundo. Es muy interesante esto que nos contás, partiendo desde Evita, realmente. Tiene varias ideas inhumanas, varias ideas, pero también como vos estás diciendo muy bien, recicladas de la derecha. Una de ellas es la flexibilización total del mercado laboral, del mercado de trabajo para la creación de empleo en el sector privado. Él dice que todos van a tener empleo en el sector privado. No dice cómo va a ser eso, sino que, bueno, es otra de las ideas que tiran el aire. Bueno, seguro escuchaste, ¿no?, estas ideas que te producen. Sí, la verdad, un rechazo absoluto, porque en la esclavitud también todos trabajan. El tema no es, digamos, solo tener trabajo, sino que sea un trabajo con derechos. Nosotros, a pesar de todas las dificultades, cuando digo nosotros, quiero decir nuestro gobierno, de las restricciones que heredamos del matrismo, de la crisis que heredamos del matrismo y que se proyecta por generaciones, el endeudamiento externo que nos dejó, de haber tenido que atravesar otra crisis genérica, como la del COVID, después la guerra, ahora esta sequía, que es la máxima en un siglo, la verdad que hemos llegado al récord de más de 13.100.000 trabajadoras y trabajadores registrados en la Argentina sin tener que eliminar un solo derecho. Al contrario, siempre tratando en lo posible y a pesar de todas las dificultades de ampliarlos. Ellos siempre dicen que para crear trabajo hay que destruir derechos y cada vez que gobernamos nosotros demostramos lo contrario, que nosotros somos los que creamos trabajo y lo hacemos siempre sosteniendo los derechos. Ellos lo que buscan exclusivamente es maximizar sus ganancias, que además ni siquiera las reinvierten en la Argentina, sino que las fugan con el objeto de formar parte de una élite absolutamente minoritaria que concentra su riqueza en las guaridas fiscales del mundo. Kelly, hace unos días diste una entrevista en una radio colega, ellos titularon, no sé si el título es este, el textual está bien, pero vos dijiste que si llega a ganar mi ley somos todos responsables. ¿Esto es así? ¿Vos dijiste esto? ¿Y cuál sería la idea fuerza detrás de esto? Sí, efectivamente. Por acción o por omisión. La verdad, desde el punto de vista de lo que cada uno de nosotros como ciudadano eligiendo, ciudadano, ciudadana, eligiendo, pero por sobre todo las responsabilidades que tenemos quienes actuamos en política, la necesidad por sobre todas las cosas de mantener la unidad del movimiento nacional y popular es una responsabilidad primaria para poder enfrentar a las derechas y triunfar. Sin continuidad del movimiento nacional y popular no podemos no solo acceder a un mayor bienestar, sino revertir las consecuencias de la destrucción que ellos generan cada vez que gobiernan. Acá hay una lucha que nosotros tenemos que emprender que es por la memoria. Ellos, como vos bien señalaste al principio de este reportaje, aparecen siempre como si fueran una novedad, jamás se hacen cargo de la historia anterior. Mi ley habla ahora como si no tuviera que ver con Cavallo o como si no hubiera tenido que ver con el pensamiento y la acción, por ejemplo, de la dictadura militar y Martínez de Hoz. Pero ellos son esa continuidad ideológica y de acción política. Nosotros tenemos que reivindicar nuestra continuidad en el movimiento nacional y popular y hacerlo en una acción política que tienda a la unidad, a la inclusión, a recordar que el movimiento nacional y popular tiene la obligación de sumar en nuestro movimiento nadie sobra, todos hacemos falta y parece que tener una acción política vigorosa de abrazar e incluir a todos y todas aquellas ciudadanas y ciudadanos argentinos que puedan fortalecer nuestra acción política. Hablando de eso justamente y de las elecciones, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que a vos te parece, sin dar nombres, pero vos sos de la idea de ir a unas pasos grandes, a un acuerdo nacional, a juntar proyectos? ¿Cuál es tu idea para estas elecciones? Mira, las pasos están lanzadas y a mí me parece que siendo nuestro movimiento un movimiento cuya única fuente de poder es la voluntad popular, creo que consultarle al pueblo es siempre un factor de fortalecimiento. Si en ese proceso se logran consensos, incluso a nivel presidencial, no necesariamente es un proceso mucho más amplio. Como dijo el presidente el 17 de noviembre del 2021, implica decidir desde quién va a ocupar la presidencia por nuestro proyecto hasta el último concejal, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, en la fórmula presidencial se alcanza consenso y unidad, bienvenido. Si no, no tengamos ningún miedo de consultarle a nuestra única fuente de poder que es el pueblo argentino. Kelly Olmos, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos, tu generosidad con Radio Rebelde. No, por favor, a disposición, gracias por convocarme. Gracias. Gracias.